Se está celebrando a nivel mundial lo que es la semana de la lactancia materna. Y en Tele13 Radio, en nuestro programa Doble Click, quisimos explicar un poco más cuál es la importancia de este proceso que no solamente va relacionado con la salud física del menor, sabe usted también el de la madre, pero también la salud mental de ambos. Entre algunos de los datos que hay que destacar, por ejemplo, está demostrado que una lactancia durante seis meses o más disminuye el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un 32%, la tendencia a la obesidad y sobrepeso en un 13% y el riesgo de morir por síndrome de muerte súbita infantil en un 60%. Y también para las madres existen beneficios, pues una vez que las mujeres amamantan, tienen 37% menos de probabilidades de desarrollar cáncer de ovario y una reducción del 26% de desarrollar cáncer de mama, entre otros beneficios. Y en Doble Click estuvimos conversando con Daniela Sepúlveda, que es enfermera especialista de la clínica de la lactancia de la clínica alemana. y la información está disponible también en nuestro sitio web teletrecerradio.cl.